Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las Breves del Ángel. La mañanera de Andrés Manuel en tres. Primero, la herencia maldita de Enrique Peña Nieto con respecto a las obras inconclusas, pero ya contratadas. Va a tener que terminarse todo ello. Una que mencionó el presidente es aquella que le va a costar al final 65 mil millones de pesos. ¿Cuál es el tren México-Toluca-Toluca-México? ¿Ya tendríamos que estar usándolo? Pues no se puede. 15 mil millones de pesos adicionales le va a costar a esta administración. También habló con respecto a un decreto que firmó ayer para liberar, para que se puedan revisar ya totalmente los archivos de seguridad del CISEN y los que están en Lecumberri. Muy importante. Y un tema más. Avisó que mañana va Marcelo Ebrard a la conferencia mañanera a hablar y decir todo con respecto a la determinación de quiénes ocupan los cargos de cónsules en el mundo por parte de nuestro país. Y es que eran posiciones que se les daban a los políticos. ¿Nada más para qué? Para vacacionar. Ni hacían nada, hombre. ¿Se acuerda usted que el domingo fue la consulta esta famosa allá en la huexca en Morelos? Bueno, pues también se debe acordar de que días antes asesinaron a Samir Flores. Resulta que este activista morelense muy reconocido en su comunidad, pues es acusado por la Fiscalía Estatal de ser o de estar vinculado con la delincuencia organizada. Dicen los policías y la Fiscalía que le encontraron afuera de su casa una manta de una cosa que llamaron Comando Tlahuica, donde se le señala como integrante de algún grupo delictivo. Pues resulta que a seis días de que esto ocurrió, ya perdieron la manta. ¿A qué le huele esto a usted? Resulta que lo quieren criminalizar cuando en realidad, dice la Fiscalía, tenemos una foto. No está la manta, pero tenemos una foto. Eso no es prueba suficiente y vamos a seguir hablando porque la consulta no salió muy bien. Y mucho ojo con esto que dio a conocer la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, pues, dijo que hay una universidad estatal que ha hecho transacciones desde Suiza y otros 22 países que pueden alcanzar hasta los 150 millones de dólares. Ojo con eso porque puede tener que ver con la estafa maestra u operaciones similares. Atención ahí, vamos a seguir hablando del tema. Y en lo internacional, hoy el protagonista es Trump. Por un lado, ya está en Hanoi, allá en Vietnam, donde va a haber una segunda reunión, una cumbre con Kim Jong-un. ¿Para qué? Para desnuclearizar, por un lado, toda la península coreana, pero también para que se levanten las sanciones a Pyongyang. Ese es un tema. Mientras tanto, acá en su casa, en Estados Unidos, Trump recibió un revés contra su muro. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, ha hecho para atrás. Dejó sin efectos la declaratoria de emergencia nacional. Si sabe usted que Trump dice que Estados Unidos está en emergencia nacional porque quiere disponer de recursos para el muro. Bueno, pues eso ya fue para atrás. Todavía Trump puede vetar esta disposición de los representantes y ya veremos. Seguro algo hará al respecto. Pero no solo eso. Nikolai Petrushek, escucha este nombre. Es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Dijo que Estados Unidos se está preparando para una invasión, para una intervención militar en Venezuela. Lo dijo ante la llegada de diferentes grupos de fuerzas especiales estadounidenses, sobre todo a Colombia. Ojo ahí, porque esto se puede poner caliente. En historias de mi México mágico, ¿qué cree usted? En un domicilio particular que está ubicado en una colonia que se llama Viaducto Piedad, en la delegación Istacalco, ¿qué cree que tenían en la azotea? Tres leones. Sí, tres leones. Y ayer la profepa, eso sí hay que decirlo, con lujo de violencia, fueron, abrieron, quitaron, trajeron una orden y se llevaron estos tres animales. Hubo llantos, hubo hasta golpes, ahí tiene usted las imágenes. Pero, ¿cuál es el asunto detrás de esto? ¿Qué cree usted? Esos animales tenían permiso de la profepa, de la administración anterior, para vivir en este domicilio. No solo es crueldad, es consideración por parte del dueño, que aunque dicen que los cuidaba muy bien, son tres leones, por favor, sino sobre todo seguramente corrupción o por lo menos desatención de las autoridades. Este es un asunto en el que tenemos que reflexionar porque no es el único caso, ¿eh? Se ha sabido de tigres y de otros animales exóticos que andan por toda la ciudad. ¿Qué le parece? Y para cerrar, una buena. ¿Qué le parece? Vamos con esto. Mire, tiene que ver con la UNAM. Una vez más, está en primer lugar entre todas las universidades de América Latina, de acuerdo al QS University World Ranking. Eso ya se va haciendo costumbre. Y me da pretexto para decirle a usted, vaya al Centro Cultural Universitario. Hay actividades especiales. Justo ayer fue el cumpleaños número 40 de este espacio magnífico, en medio del espacio escultórico, en medio de la zona ecológica del Pedregal, que tiene teatro, danza, música, cine. Hay de todo. Vaya y disfrute lo que es para usted. Esas son las breves de hoy. Soy César Aldama. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y métase para más información a angelmetropolitano.com. Chau, chau.